en este vídeo vamos a realizar el dobladillo de estos volantes hay diferentes maneras de hacerlo una es doblando dos veces pero muy delgadito y pasando un pespunte recto tal como lo hacemos con cualquier prenda sólo que lo hacemos fino y delgado también usando pies de máquinas o prensatelas especiales para realizar el famoso dobladillo pañuelo otra opción es usando el pie de máquina o prensatela para realizar el dobladillo rollito también hay una forma muy fácil de hacerlo manual por si no tienen práctica utilizando estos pies de máquina o prensatelas vamos a doblar 5 milímetros una sola vez en el bajo del volante y planchamos planchar nos facilita un montón no se imaginan cuánto en esta unión de los volantes que hicimos con costura francesa vamos a hacer un corte en forma cuadrada para que no quede demasiado grueso cuando pasemos de la costura pasamos un pespunte recto en todo el volante diario de la costura de la costura Amén. Ahora con unas tijeras pequeñas vamos a retirar el exceso de ese dobladillo que hicimos. Cortamos unos 2 milímetros de manera que se reduzca ese doblez. Ahora repetimos el mismo procedimiento. Doblamos 5 milímetros otra vez y planchamos todo alrededor del volante. Pasamos un pespunte recto en todo el bajo del volante. ¡Gracias por ver el video! Y listo, ya está. Así de fácil realizamos la terminación de estos volantes. Quedó muy lindo, ¿verdad? Me gustaría saber si ya han realizado el dobladillo a los volantes o golas. Si lo han hecho, ¿de qué manera es más cómoda para ustedes? Déjenos sus comentarios debajo del video. Esperamos que les haya encantado este tip de costura que además queda muy limpio y pulido para realizar prendas de excelente calidad.